¿Qué es? ¡Ojo, eh! ¡Esta peli la amo! Oigan, nos toca, ahora! ¿Qué? ¿Ahora? Necesito un buen show Buenas ideas Venga, yo tengo una abuela Con Clay Calloway Wow, 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 wow ¿Conoces a Calloway? Clay Calloway anda perdido Nadie lo ha visto en 15 años, posto Le doy 3 semanas para montar completamente este show No voy a defraudarlo, señor Haz de vale o te lanzaré del techo ¡Ah, ah, ah! There's nothing now in me back God He soñado con cantar aquí en Red Shore City desde que era una niña There's nothing now in me back Está en Red Shore City Vino en su pequeño teatro local Me está volviendo loco De puntitas, de puntitas No lo veo de puntitas Ella es mi hija Porsche Quiere conocer a Calloway Es muy fan Mi asistente se va a reunir con él justo ahora Wake up, wake up Don't run so put on a little bed Make up I just have to play and wait to shake up You I just need to keep down on the table Detente Su destino está a la derecha Anani Ok Es que si tú me dieras clases de baile Te aseguro que me salvarías la vida ¿Cómo sé que no eres un rarito? ¿Cómo sé que esto es en serio? Ehoh I've been shaking Woooo Oh Where is he Is Baby, there's nothing holding me back Oh Sabía que eres un rarito ¿Ez As Sophie She says that she's never afraid Y aquí está, la estrella de nuestro show, Rosita. ¿Lo saludó? ¿Lo puedo intentar? ¡No, no, no! Él ya tiene miedo y jamás podrá hacer el papel. Tal vez sea lo mejor. Te voy a escribir otro papel, Rosita. Ahí está, Clay Cadway. ¡Fuera de aquí! ¿Por qué no extrañas la música? Solo tienes que tocar de nuevo. ¡No, no puedo! Ni siquiera he oído una de mis canciones en más de 15 años. Y por una buena razón. Tranquilo. Tus canciones te llevarán. ¿Qué? Solo canta. ¡Solo puedes hacer una cosa! ¡Y es el sueño! ¡Sueñen grande! Es lo que siempre digo, ¿no? ¡Sueñen grande! 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 Muy buena, muy buena.